¿Qué onda raza? Aquí andamos, aquí preparándonos para el video de las razones, espero que les guste. Acabamos de grabar la primera escena de la canción de las razones. La vida va a estar un poco loco, va a estar en un carro entre las nubes y va a estar un poquillo loco, la verdad. Esta producción es por lo menos la mejor que he hecho hasta ahora. No puedo esperar a ver el video, todo va a parecer increíble. ¿Qué onda raza? ¿Cómo andamos? Aquí estábamos nomás, aprendiendo a hacer un cafecito. ¿Qué le damos bienvenido? Tenemos los smoothies, los de banana, strawberry, mango, lo que se lo pesca, los cafecitos de abuelita. Pues en esta escena, pues vamos a grabar donde vio a la muchacha por primera vez, a mi fani, que a mí me enamora luego, porque no. Nada más mirenla, la vida bonita. No, pero hablando sobre el tema de la canción, quiero agradecer a la muchachona que me quedó el corazón, porque sin ella no estaría aquí, la neta, pero la canción habla sobre mis sentimientos sobre ella, y de que tengo miedo de que alguien más la haga más feliz de lo que pueda ser yo, o que pudo haber pasado entre ella y yo, pero... El futuro del reto. Bueno amigos, con esto concluimos, y al final de cuentas ya tuve el valor para hablarle a esta mochiciana, que tengo en mente de mí, y no me entiende, pero... ¡Eso es un rato chicos! ¡Gracias!